Que onda amigos de Youtube, hoy les traigo un pack de imágenes para que personalicen su Windows 8, son 20 imágenes, las imágenes están chingonas y bien chulas. Nos vamos al link de la descripción del vídeo. Clic en descargar. Y se empezará la descarga del archivo WinRat. Pesa menos de 23 MB. Pausaré el vídeo, cuando termine la descarga. Ya terminada la descarga, nos vamos a nuestros archivos. Y buscamos nuestro archivo WinRat que se llama, pack de imágenes para su Windows 8. Extraemos el archivo WinRat. Ya extraído el archivo WinRat, nos dejará una carpeta llamada, Windows 8 ArtPapers. Y aquí pueden apreciar todas las imágenes del pack, a como les dije están chulas y chingonas las imágenes, para que la pongan de fondo a su PC, y se mire mejor que a como la tienen en el momento que está hecha una mierda me imagino, y ya tienen las imágenes para que las pongan de como se les pegue la gana. Y ya solo falta que las establezcan como fondo de escritorio las imágenes. Os dejo con mi cuarto vídeo, espero que les haya servido y gustado mi vídeo, likes a mis vídeos y suscríbanse a mi canal de YouTube porfa.